Otras cosas que pasaron, que me lastimaron, bueno, yo había, en ese entonces, había firmado con Kalimba en su disquera, íbamos a empezar a trabajar juntos, y él organizó un concierto, al cual él me había dicho como que me iba a apoyar, y esto nunca lo había contado, hasta ella me dio ansiedad, perdón. Y entonces fui al concierto, y fui ahí con toda mi familia, y con la mejor disposición del mundo, y de pronto sale nuestra canción, y yo, ¿qué? Voy a subir, ¿no? ¿Mandé? Pensaste, voy a subir. Pues yo dije, ¿dónde está la cámara? Escondida, o sea. Pero, no, le empezó a cantar él, empezó a cantar nuestra canción, y subió a María León a cantar mi parte. No. Sí, enfrente mío, enfrente de mi familia, y yo me quedé fría, o sea. Para mí fue una humillación muy fuerte, y a lo largo de mi carrera he pasado muchas humillaciones muy fuertes. Pero a ver, dime, ¿le reclamaste a Kalimba? ¿Le dijiste? Sí. ¿Consideras que Kalimba fue malintencionada? Pues sí. Que tendría otro nombre, ¿no? Sí. ¿Sí, verdad? Sí, sí, porque yo no le haría eso a una chavita, este, a mí eso me enseñó mi mamá, yo no sé qué le hayan enseñado a él en su casa. Vamos a hablar de la isla, ¿te vas a Turquía? Pues sí, da mucha impotencia volver a ser un niño, porque dependes de la producción para todo, incluso para comer. Pues rogar comida y robar comida también por morirte de hambre fue difícil, pero a nivel personal es duro, pasar hambre y sentirte humillada y sentirte vulnerable. Te digo, yo robé comida del piso con hormigas. Con hormigas, ¿verdad? Con hormigas, entre muchas otras cosas más. ¿A quién no volverías a ver, pero ni en pintura, si te dieran a escoger a quién, de los que estuviste en la isla? Diseñame que quiero ser todo lo que te guste, diseñame que yo autorizaré cualquiera ajuste, quítame o ponme lo que quieras, te doy mi esencia y mi verdad. También me veo haciendo una gira el próximo año. Oye, por favor, invita a Kalimba, ¿no? Sí, claro, lo vamos a invitar, te voy a invitar, Kalimba. Igual te dejo cantar una canción conmigo. ¡Híjole! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Matilde Obregón sin filtros. Esta niña que voy a entrevistar la conozco desde chiquita, la he seguido, soy su fan, me encanta. Me encanta como actriz, como cantante, como hija, como persona. La verdad es una estucha de monerías, mi querida Gala Montes. ¡Aquí está! Yo creo que no exagero al presentarte porque a veces conocemos a las actrices y es así como de poquito y ya que las empezamos a ver de verdad, ahora sí que a ver de verdad, empezamos a ver su verdadero yo y no nos sabe. Y contigo te he seguido, conozco a tu mamá. Sí, sí, sí. Y bueno, pues eres un estuche de monerías. ¡Ay, qué linda! Te agradezco mucho, de verdad. Me haces sentir muy bien lo que acabas de decir. Pues emocionada y agradecida de estar aquí contigo, la verdad. Rebeca es tu personaje. ¿A qué sabe hacer una mala? Ay, sabe muy bien. Sabe muy bien porque siento que a veces como personas pues estamos acostumbrados a hacer las cosas, o sea, toda nuestra atención está dirigida a hacer el bien, ¿no? O bueno, eso queremos aparentar ante la sociedad. Y de pronto con estos personajes, pues hay cosas, uno también comete errores, entonces hay cosas con las que se puede identificar a veces con el personaje y también es interesante hacer mucha introspección y meterle cosas con veracidad, como te platicaba. Pero sí, este personaje realmente me está llevando un límite. Vengo de un reality ahorita también, que también me llevó al límite. Entonces como que creo que este año estoy buscando ese tipo de cosas que me hagan sentir viva, porque ya llevo 18 años trabajando, he hecho pues casi casi de todo, al menos en la televisión. Digo, me gustaría hacer más cosas en cine, etcétera, con mi música también, pero quiero algo que me lleve al límite. Rebeca me va a llevar el límite y los va a llevar a ustedes al límite también. ¿Qué tienes, 23 años? 23. O sea, ¿empezaste qué? A los 6, Gala. A los 6 años empecé a trabajar. O sea, has hecho de todo. Y también vamos a platicar de este reality en donde también diste mucho de qué hablar en la isla. Sí, sí, sí. Porque, pues, mujer, bonita, entrona, actriz, o sea, has hecho muchas cosas y bueno, también la cantada. A mí siempre me han gustado las novelas. O sea, crecí queriendo, ahorita estoy viviendo mi sueño, pero siempre quise esto. Porque siento que, como te digo, aquí en México sabemos hacer bien las novelas, sabemos hacer bien el melodrama. En otros países, por lo que nos conocen, es por Talía, por Lucero. Entonces, este... Por Verónica Castro, Lucía Méndez, claro. Qué buenas novelas. Entonces, bueno, pues es realmente regresar a esto que siempre nos ha funcionado esta fórmula, pero ahora, por supuesto, con otra calidad en el sentido fotográfico, ¿no? A nivel fotografía, a nivel dirección. Entonces, hay un poco más de verdad en cada una de las cosas que se hacen. Una niña de 23 años que le gustan las novelas, yo creo que eso es un gran avance, porque has estado del otro lado disfrutando una historia y ahora estás del otro lado, que muchas pensarían, ay, yo lo quiero hacer, me gustaría ser actriz. ¿Cómo fue cuando tú veías de chiquita una novela? ¿Con quién la veías? ¿Con tu mamá? ¿Las veías sola? ¿Por qué se daba esto? Pues, me acuerdo que llegaba de la escuela y, bueno, yo no tenía cable, entonces tenía la televisión abierta, y pues era lo único que tenía, y me había enganchado con una novela en ese entonces que se llamaba Pobre Diablo, me acuerdo. ¿Con quién estaba? Estaba Alejandra Lascano. Ah, mira. Sí, sí. Y me acuerdo que dije, ay, yo, pues siempre cuando trabajaba, pues veía las actrices y decía, ay, yo quiero hacer algo así algún día, yo quiero ser la protagonista. O sea, entonces me llenaba de mucha ilusión y hoy, pues ahí estoy, gracias a Dios, cumpliendo sueños. Cumpliendo sueños. Y se te cumplen sueños, ahora sí que, como diría el chavo, sin querer, queriendo, porque tú vas a acompañar a tu hermana a hacer un casting, platícanos eso, que las cosas de la vida, cuando te tocan, o sea, no puedes hacerte a un lado porque tú estabas diseñada para la televisión. Sí. ¿Cómo fue, Gala? Cuéntanos esa parte. Ay, pues es, es bien, la verdad es una historia bonita, no creo en las casualidades. Estaba yo acompañando a mi hermana a un casting y me vio la directora y me preguntó, ¿quieres hacer el casting tú? Y yo, venga, ok. Siempre fui una niña como muy desinhibida, era muy inquieta también. Eso mi mamá me dice, como que esto me sirvió mucho para canalizar mi energía porque siempre era como muy pilas, ¿no? Soy muy, una persona muy ansiosa también, entonces, pues de ahí viene y mi trabajo me ayudó a canalizar mi ansiedad. Pero, pues me vio la directora, me pregunto, ¿quieres hacer el casting? Sí, pues me quedé yo. ¿De qué era el casting? Para la niñera, para la niñera. Para el remake de la niñera. O sea, ¿tenías seis años? Tenía seis años. Antes ya había trabajado, yo empecé de extra. Ajá. Entonces, este, ya sabía un poco cómo estaba el merequetengue ahí. Y mi mamá luego me empezó a mover en anuncios, este, hice algún anuncio de secundario, este, luego de, ella era la principal en el anuncio y como que fui funcionando. Y una cosa nos fue llevando a la otra. Y bueno, luego llegó la directora, que yo le agradezco mucho a esa directora porque si no, yo no estaría aquí. No sé qué estaría haciendo en estos momentos. ¿Tu hermana se quedó? ¿Qué pasó con ella? No, mi hermana no se quedó. Mira. Pero a mi hermana nunca le gustó el medio. Nunca. O sea, sí le fue un lugar muy hostil, muy fuerte, porque es un ambiente difícil, tú lo sabes. Claro. Y mi hermana era adolescente también, entonces, como que a esa edad yo creo que estás más susceptible, ¿no? De agarrar y decir, no quiero hacer las cosas. Sí, sí. Y yo, como niña, como que iba como caballito así. Y tú, yo sí, yo sí. Y mi mamá me supo guiar muy bien también. Oye, ¿y entonces tu hermana qué se dedica? Mi hermana ahorita está estudiando marketing digital y me ayuda a mí con mis redes sociales, porque mi hermana tuvo una niña y no pudo continuar con sus estudios. Ajá. Y ahorita retomo sus estudios, entonces me ayuda a mí con las redes sociales. Que la sobrina es la luz de la familia, ¿verdad? Sí, los niños son una cosa preciosa. Yo veo en las redes sociales cómo la presumen y a todas partes la llevan. Ajá. Y bueno, yo me imagino que es la luz de tu casa. Es la luz de mi casa y es mi luz también, ¿no? Ah. Como que me inspira mucho, me levanta mucho, me impulsa y pues la familia es la familia. Ya te da gasolina, ¿no? Al cuerpo. Por supuesto. Sí. ¿Y cómo era esa gala a los seis años en la escuela? Hablamos de que era una niña muy inquieta, que le gustaba participar en todos los festivales. Ajá. Eras la bonita del salón. No sé, eso no lo sé. Sí, eres la bonita del salón, gala. Eso no lo sé. Ajá. Pero, no, yo le sacaba canas verdes a todo el mundo. No, 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 yo era tremenda. A ver, cuéntanos, cuéntanos. Yo era, perdón la palabra, pero yo era cabrona desde chiquita. Era una cabrona, sí, sí, sí. Y, 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 este, pues nada, cuando empecé a salir en la tele, me luego me pedían autógrafos en la escuela y yo estaba súper emocionada, ¿no? Ya después, ya, después de un mes ya nadie me pelaba. Era como, ah, esta niña va aquí en nuestra escuela, ¿verdad? Ya no nos importa. ¿En qué escuela ibas? Iba en una escuela pública que se llama, eh, Luis Cabrera. Ah, mire. Ajá, ahí fui toda mi primaria. ¿Cómo era esa cabrona en la escuela? Híjole, pues era, me llevaba con todo, ¿sabes? Me llevaba con la directora, la directora me adoraba, eh, me apoyaba mucho, ella me apoyó mucho en, 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 en mi carrera, ¿no? Mira. Y siempre creyó en mí y me decía, es que tú, te va a ir muy bien. Sí. Y eso, eso fue también, siempre se, tienen que conjugar, ¿no? Todos estos factores para que uno pueda sobresalir y, y definitivamente estoy agradecida con este tipo de personas que siempre creyeron en mí. Aplicada, burra, copiona, eh, desmadrosa. Desmadrosa, burra, también, porque no, 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 las matemáticas no son lo mío. Chócalas, chócalas. Sí, no, no, no. O sea, no, 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 pero ¿sabes qué? Muy trucha. Ah. Entonces, por ejemplo, en la secundaria, me falté mucho y, este, y obviamente no ponía atención porque me, se me iba el rollo, un poquito de déficit de atención. Aparte. Sí, aparte. Entonces, este, pero yo trucha porque siempre me ha gustado hacer business, ¿no? Entonces, este, yo le decía a mis amiguitas, yo había, me había ido a Estados Unidos a hacer una novela y yo traía, eh, productos de por allá. Y entonces, este, entonces le decía a mis amigas, eh, ¿qué crees? No tengo el cuaderno de matemáticas. ¿Qué te parece si me lo haces y yo te pago? Sí, 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 está bien. Y yo, perfecto. Y entonces así, a una le daba el de matemáticas, a la otra le daba el de español, a la otra le daba el de ciencias. Y ya, a final de mes, este, ya llegaba yo con el maestro y le decía, aquí están todos mis cuadernos. Uh, uh. Sí. Entonces, trucha, trucha porque creo que esas habilidades no te las enseñan en la escuela. Mi mamá también es súper bisnera. Ajá. Yo todo tiempo estoy pensando en, en hacer negocio y así, y lo mismo, pues, pues en la escuela. Pero sí era contestona, este, no me dejaba. ¿Noviera? No, fíjate. ¿No? No soy noviera. No, no. Que ahorita ya traes novio. Ahorita sí te traigo novio. Ajá. Este, pero, pero no, no, no he sido noviera. Como que mi trabajo me ha enfocado mucho y justo ahorita estoy padeciéndola porque, pues, sí no he sido una niña normal, no he tenido, no he vivido lo que una niña normal viviría, pero ahorita justo estoy en ese punto que digo, ok, ya trabajé un montón, ahora, venga, seamos adolescente. Ajá, 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 ajá. Ahora vivamos, sí. Y a disfrutar al novio, ¿no? A disfrutar, sí, sí, sí. El novio no tiene nada que ver con esto. El novio no tiene nada que ver con esto. ¿Dónde lo conoces? ¿Cómo es? Lo conocí en Canadá. Mira, es una persona muy, pues, muy parecida a mí. Creo que hoy día busco a... ¿Cómo se llama él? Levitt. Levitt. Levitt, sí. Y busco estar con personas que te manejen una inteligencia emocional, que validen lo que sientes y que sea un equipo, ¿no? Más que nada. Entonces, en él como que pude encontrar paz, pude encontrar muchas cosas que me hacían falta y, pues, nada, ahorita estoy probando, ¿no? Digo, tenemos poquito. Lo conocí en Canadá. Yo me fui a estudiar allá porque estaba haciendo un curso de negocios. Ajá. Y también me fui a hacer una certificación en inglés. Mírala. Ajá. Mírala. Y porque yo me quiero ir a Estados Unidos. Y lo vas a lograr. Dios quiera, Dios quiera. Y... ¿Cuántos años tiene Levitt? 27. Uy, qué padre, ¿no? 27, sí, sí. ¿Pero él vive allá? Él vive allá, sí. Ahorita estamos justo en eso. Estamos viendo qué onda. Porque yo, después del reality, yo le dejé mi maleta. Ella le dije, yo vuelvo. Y, pues, que la vida me dice, no puedes regresar, tienes trabajo. Y yo siempre he sido una persona muy trabajadora. Entonces, pues, dije, pues, bueno, tengo que trabajar. Pero, mira, sin presionar las cosas, fluyamos. Esa frase me gusta. Vamos a fluir. Oye, y si él no tiene nada que ver con la televisión y con las telenovelas y con los galanes y esos besos intensos y apasionados. Y en Televisa, que todo el mundo es hermoso. Pobre Levitt, bienvenido al mundo de galanes. Sí, pobrecito. ¿Verdad? Sí, pobrecito. Sí, joder. Sí, la verdad, sí. Yo, sí, justo estaba, porque hace cuando estábamos ahí en Canadá, y me dice, vamos a ver una película tuya, y una que hice en Prime. Y entonces empieza la película y yo, ¡ah! Casi yo, pero no veas, ¿no? Y yo, me dice, no había, no había estado, o sea, no había agarrado la onda de que, claro, voy a tener que, que aceptar esto, ¿no? ¿Qué vio? Una escena, nada fuerte, no he hecho nada fuerte todavía, este, pero, pues sí, se da uno sus besos y sus arrumacos con los actores, ¿no? Y este, ¿sabes qué pasa? Que siento que en la actuación uno rebasa muchas fronteras que en la vida normal no, o sea, yo me doy cuenta, estoy con mis compañeros y todo el tiempo nos estamos tocando, ¿no? O sea, siempre hay como una conexión que una persona ordinaria no vive. Por supuesto. Pero que tú sí tienes que tener como actor. Y este, y, y nada, él lo aceptó, obviamente, digo, supongo que está en ese proceso porque, bueno, fue la película, que también la, la estrené hace poco, otra, y... ¿Qué película es? Hasta La Madre se llama. Hicimos, es una saga de cuatro películas, hicimos tres apenas, vamos a hacer la cuarta, pero, después de eso, ahora subí también con Palomares y luego con, este, George Gutiérrez, entonces también digo, pobre. Hijo. Pobre, sí, sí, pobrecito. Mucha comunicación, Galán, mucha comunicación. ¿Sabes qué? Creo que también cuando uno ya está como seguro de lo que quiere, al menos yo estoy segura de lo que quiero, entonces, sé que estas cosas no me llaman la atención. Ajá. Y, y, o sea, voy, voy derecho y no me quito a, a, a estar en una relación en donde yo pueda estar tranquila, más que, no la pondría en riesgo por otras cosas. Oye, ¿y andar con un actor? Es muy difícil, es muy difícil, si no. Ojo, porque somos difíciles, me conozco, entonces digo, no, gracias, ya con, ya conmigo es suficiente. Ajá. Eh, mis experiencias con, con actores, eh, no han terminado muy bien, y, aparte, pues, se mezcla ahí también el trabajo, entonces, este, es difícil, es, 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 es una carrera complicada. Justo eso nos decía el señor Eric, que las mujeres la tenemos más difícil, ¿no? Porque, don Eric del Castillo te decía. Ajá. Y, que las mujeres la tenemos difícil, porque, pues, es una carrera, también es muy solitaria, ¿no? Hace poco estaba yo en Turquía, entonces tuve que dejar a la vida ya, y luego me vine para acá. Entonces, es difícil tener relaciones. Ahora vamos a hablar de la isla. Te vas a Turquía. Sí. Te vas porque Natalia está embarazada, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y, entonces, la vas a suplir, llegas allá, y yo, bien, que vaya una niña bonita, esa entrona, sí puede. ¿Cómo te fue en la isla? ¿Qué pasó en la isla, Gal? Pues, mira, yo te digo que estaba buscando cosas que me retaran, y esto, o sea, esto es lo más difícil que he hecho en toda mi carrera. Ajá. Y, a nivel personal también, porque fue de un día a otro agarrar un avión. Y, ¿hasta dónde? Hasta dónde, en otro continente, y, literal, que me quitaran mis cosas, y me quitaran, y, literal, tú firmas para no tener derechos. Sí, hijo. Entonces, es también mucho trabajo personal, porque una vez que te quitan tu teléfono, tu dinero, ¿no?, te das cuenta de lo importante que es en la sociedad, ¿no?, desafortunadamente, pero, pues, sí es, da mucha impotencia volver a ser un niño, porque dependes de la producción para todo, incluso para comer, ¿no? Claro. Entonces, pues, rogar comida y robar comida también por morirte de hambre fue difícil. Como actor lo agradezco, ¿no?, pero a nivel personal es duro pasar hambre y sentirte humillada y sentirte vulnerable. Te digo, yo robé comida del piso con hormigas. Con hormigas, ¿verdad? Con hormigas, entre muchas otras cosas más, y la producción, pues, no te deja, ¿no? O sea, eso fue escondidas. Entonces, no le dirán a nadie. ¿Cuánto tiempo estuviste en la isla? Estuve cinco semanas. Muy buenas, ¿no? Cinco semanas. Sí, yo dije, voy una semana y me regreso a Canadá y ya está. ¿Y cuál? Y duré, duré bastante, pero sí difícil. Y sorprendente la decisión cuando les dicen, cuando les dicen, ¿saben qué? Que me voy. Sí. Ya no puedo estar aquí. ¿Te rebasó? Sí. ¿Qué te rebasó? Ay, le estaba pasando muy mal. En los últimos meses me ha estado dando mucha ansiedad. Y ya, o sea, es una ansiedad porque he estado trabajando mucho de la mano de una psicóloga por otros, por muchos traumas, ¿no? Que empiezan a salir cuando uno crece. Como que la vida se pone difícil a los 22. Sí, sí, qué horror. Digo, ya, ya, no quiero crecer. Ya, suéltame el brazo, Dios mío. Gracias. Gracias. Pero como que ya soy más consciente de muchas cosas y de traumas míos y de pensamientos y de conductas y de patrones. Entonces, cuando te vuelves más consciente de eso, pues te empieza a dar más ansiedad, ¿no? Por algún motivo. Y me empezó a dar mucha ansiedad. O sea, ansiedad física, ¿no? De tener taquicardia y sentir que no puedes respirar. Hoy día lo sé manejar mejor, ¿no? Pero en la isla, con hambre, vulnerable, sin los tuyos, ¿no? Porque, no sé, al menos tú ahorita, pues, estás en tu terreno, estás en tu país, este, pero allá es así de, puta, volteas, perdón, volteas acá y no sabes si confiar en esta persona, volteas por acá. Pero si tenías al cazafantasmas, por Dios. Ay, Dios, ¿verdad? ¿Cómo no confía en el cazafantasmas? Y luego ni me dio tiempo de googlear a nadie como para... Apoyo, ¿no? Para saber con quiénes yo iba, ¿no? Pero, pues, sí te das cuenta que ahí en los realities sí te meten con gente bastante complicada. No porque yo sea muy sencilla, ¿verdad? No, 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 pero es un laboratorio, ¿no? Pues, sí, es como un... justo. Como que ponen un ingrediente aquí y luego tú eres este y el otro... y ya, eso explota, ¿no? Por supuesto. De eso se trata, ¿no? Que haya show. Sí. Lo bueno es que la isla no es 24-7, porque en otras realidades es 24-7, lo cual no me gusta tanto porque de pronto recortan cosas y entonces no se entiende bien el discurso que tú traes o lo que sea que tú estás diciendo y pues lo manipulan, ¿no? Pero sí me aventaría otro reality. O sea, salí de la isla y salí muy mal, pero hasta ahorita sigo como traumada, pero sí me aventaría otro reality. ¿Estás con medicina, con medicamentos? No, no, no. No. No, no. O sea, tú lo estás controlando. Sí, sí, a nivel... con la... pues no, controlando, no, me gustaría, pero ahí voy, ¿no? Lo intento todos los días. Pero al menos creo que aceptarlo es un paso. Por supuesto. Y también decirle a la gente, tengo este problema y lo estoy trabajando, ¿no? Porque tampoco es, ay, este es mi problema y acéptenme como soy. No, no, a ver, uno tiene que también tener las agallas de enfrentarse contra sus peores demonios y yo lo estoy haciendo y creo que también nos hace falta mucho conocimiento en nuestro país de la salud mental. Sé que es algo que pasa a segundo plano cuando tenemos tantas necesidades como país. Ajá. Pero definitivamente creo que si no estás bien de aquí y no porque estés... eso no significa que estés loco, vaya. O sea, creo que hay muchos estigmas y prejuicios sobre la salud mental, pero sí, por eso fue que me animé, ¿no? Y por eso fue que levanté la mano y dije, tengo esto. Porque siempre me ha gustado que la gente se siente identificada conmigo porque a nosotros nos ven como que, ay, qué padre, le va muy bien. Y es como, no, o sea, tal vez, tal vez me ves que me está yendo muy bien, pero pues en otras áreas de mi vida ando valiendo. No, bueno, eso es, pero yo creo que eso es, eso aparte de hablar cómo eres tú, lo que yo decía al principio de esta entrevista, vale oro para la gente. Tú sabes cuántos adolescentes y ya no tan adolescentes y gente adulta vive lo que tú estás pasando y no lo puede decir o se asusta o piensan que ustedes viven en la plenitud, en la fiesta, en el, o sea, en todas esas partes lindas. Y no, no es cierto. Les pasa, pasa. Sí. Y se sale también, ¿no? Claro, y nos pasa a todos, o sea, digo, a ciertas escalas, ¿no? Hay cosas que sí se van a un extremo y que uno siempre tiene que buscar ayuda. Pero, pero creo que el abrirme y que alguien diga, ay, no manches, esto me está pasando a mí también. Y entonces lo que yo debo de hacer. También me abrí, ¿no? Y les conté que yo tengo un trastorno alimenticio. Digo, no, no soy anoréxica, no soy bulímica. No tienes que ser anoréxico, ni bulímico, ni, ni, ni sobrepasar el peso que tienes que tener para hacerlo. Pero también me di cuenta de que, de que nos falta mucho para, para, para la empatía, ¿no? Porque es como, ay, cómo, si tienes todo. Sí, sí, sí. ¿No? Si sales en la tele, ya con eso. Tienes todo y es como, no, o sea, hay gente que tiene todo y no lo tiene nada. No estoy diciendo que sea mi caso, ¿no? Pero, pero, pues, no debemos invalidar lo que siente el otro tampoco. Entonces, este, pues, yo me siento contenta y estoy en paz. ¿Te costó mucho tomar la decisión y hacerlo público? Sí. En la isla, sí. O sea, yo, yo lo pensaba desde el día uno. A ver, yo llegué y dije, ya me quiero ir. Pero como que me, de pronto, Julio, Julio Camejo me decía, vete, vete un día a la vez. Espérate mañana. Entonces, como que intentaba y así me fui cinco semanas. ¿Cuál sería el detonante que hizo que dijeras, no más? No más. Que estaba, estaba en una, en un juego y de repente se me fue el rollo. Y ya, mi mente no estaba, ¿no? Y, 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 y ya era un cansancio físico, un dolor en el estómago del hambre, eh, una molestia, un estrés. Pues, claro, ya estás a nivel, estás intentando sobrevivir. Tu cuerpo está en modo supervivencia, ¿no? Entonces está todo el tiempo, que el cortisol está a tope, ¿no? Sí, qué horror. Y fue como, ya, esto no es sano. Por eso se enferma la gente, ¿no? Por eso luego cuando estamos en ciertos trabajos, eh, siempre se vale ver, ver, ver la, la película grande y decir, ¿sabes qué? Esto me está haciendo daño. Y si me está haciendo daño, pues no, no me va a generar. Entonces el objetivo, pues, pues no lo vale. Mejor tengo que estar yo bien para que así salgan las cosas bien, ¿no? O sea, te tengo que preguntar, yo sé tu respuesta, pero no te arrepentiste en ningún momento en alzar la mano y decir en la isla, ¿saben qué? Me voy, hasta luego. O sea, te liberaste, me imagino. No, fue un, o sea, cuando yo hice eso fue un descanso así de, y me dijeron, este, ¿quieres comer? Y me dieron una torta y luego, luego dije, la mejor decisión de la vida. Luego me encerraron 10 días en un hotel, yo estaba volviendo loca porque no tienes teléfono, no tienes contacto con nadie. ¿Y por qué te encerraron? Te encierran 10 días después porque como están, no están pegados al aire, pues tienen que esperar a que salga tu capítulo. Entonces, yo, yo decían, porque había otra persona que también se había salido por ansiedad, y yo, yo dije, no, yo les decía, no, no me dejen aquí, déjenme Netflix, algo, lo que sea. Sí, 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 claro. Este, o sea, alguien que tiene un trastorno grave. Sí, puede reventar. Puede reventar ahí. Y no, te dejaron sola. Me dejaron sola. Aislada, sí. No teléfono, no tele. La tele turca, ¿no? Me podía poner ahí, había un gimnasio, había una alberca, claro, pero vas al gimnasio una hora y a la alberca, media hora. Y un día, ¿no? Ya después dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya después estás así, en una jaula de oro, ¿no? Pero... O sea, todo es real. Todo es real. Todo lo que pasa ahí, no hay nada maquillado. Yo pensé que lo iban a maquillar. Yo dije, ay, a lo mejor me dan de comer. Sí. No, no. Te la cumplen, te la cumplen, duermes en el piso, te comes una lata de frijoles al día, o depende qué playa te toque. Si te toca la playa más alta, comes delicioso. Tienen palabra, ¿no? Pero así como te cumplen las cosas buenas, te cumplen las cosas que no están manchidas. No. Y que tú firmaste para estar ahí. Tipazo Julio Camejo, ¿no? Sí. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. O sea, sabes ser amigo, ¿no? Sí. La verdad, yo lo conocí en un proyecto antes. Hicimos La Mexicana del Güero aquí en Televisa. Y sí, ver a una, que me extendía la mano una persona que yo conocía ahí, pues sí fue importante, ¿no? Porque así no llegas tan... ¿A quién no volverías a ver, pero ni en pintura, si te dieran a escoger? ¿A quién de los que estuviste en la isla? Pues no es como que, es que a mí no me causó tanto conflicto, no estoy resentida, porque entiendo el contexto de las cosas, entiendo que estábamos en un reality y de eso se trata. Y si me hicieron algo, los perdono, porque tengo cosas más importantes en mi vida y tengo... Mira qué bien es eso. O sea, me da igual, la verdad. Entonces no diría, ay, este no lo vería, tú sí lo veo, eh. Pero no hay nadie que yo diga, me arruinó la vida, no. No, hasta ahí. No, no, no. Oye, vamos a hablar de la cantada. Yo creo que de este nuevo talento que hay en la televisión mexicana y en el cine y en las series, estás tú. Qué bonito cantas, qué bien lo has. Muchas gracias, muchas gracias. Presúmenos, por favor. ¿Qué te presumo? Pues, fíjate que yo estaba muy, con muchas dudas, porque después de perder en la máscara, me deprimí gacho. Ah, en la máscara fuiste gitana, ¿no? Sí, pero como grabamos mi final, pues yo me ilusioné muchísimo. Siento que estaba más chiquita, ahorita siento que ya tengo más herramientas, ¿no? Quedaste en segundo lugar en la máscara. Pero eso y entre otras cosas que pasaron, que me lastimaron, bueno, yo había, en ese entonces, había firmado con Kalimba en su disquera. Íbamos a empezar a trabajar juntos. Y él organizó un concierto al cual él me había dicho como que me iba a apoyar, etcétera, pues porque yo era parte, éramos socios, ¿no? Ahora. Y esto nunca lo había contado. Hasta ella me dio ansiedad, perdón. Y entonces él hace este concierto y yo, pues, no entendía por qué no me invitaba a mí a abrir el concierto o a cantar nuestra canción o porque hicimos una canción juntos, ¿no? Y no más no lo entendía, me dijo, ven, ven con tu, ven con tu familia, les doy boletos. Me mandó como un paquetito para que yo lo subiera a mis historias, yo lo subí, pero pues no entendía, ¿no? Si estábamos empezando a trabajar juntos, ¿por qué no me invitaba a cantar nuestra canción? En fin. Y nunca le dijiste, oye, ¿por qué no vamos juntos? No, no, nunca, nunca, nunca le pregunté. Y entonces fui al concierto y fui ahí con toda mi familia y con la mejor disposición del mundo porque, ¿sabes? Cuando uno tiene ilusiones con su carrera y hay alguien que es como más poderoso que tú, pues vas con toda la disposición del mundo y con toda la ilusión del mundo, ¿no? Eso, eso, la ilusión del mundo. Ajá, y de pronto que alguien juegue con eso, híjole, al menos siento que pega mucho a la autoestima y hiere bastante. Y entonces yo estaba ahí y de pronto cantan un par de canciones y de pronto sale nuestra canción. Y yo, ¿qué? Voy a subir, ¿no? ¿Mandé? Pensaste, voy a subir. Pues yo dije, ¿dónde está la cámara escondida? O sea, porque capaz ahorita me dicen, toma. Este, pero no, le empezó a cantar él, empezó a cantar nuestra canción y subió a María León a cantar mi parte. ¡No! Sí, enfrente mío, enfrente de mi familia. Y yo me quedé fría, o sea, me quedé fría porque yo en ningún momento, pues yo decía como, ¿qué te hice para que me hicieras algo así? Yo no te hice nada, nunca te traté mal. Solo fuimos compañeros de trabajo, verdaderamente nos vimos una vez para hacer una canción nada más en cuanto a mi proyecto musical. Y eso me rompió, o sea, me rompió muy, muy gacho porque iba con toda mi familia. Mi sobrina, que tenía en ese entonces siete años, me dijo, tía, me diste pena. Y... Ay, mira, cómo me pongo. Entonces, para mí fue una humillación muy fuerte y a lo largo de mi carrera he pasado muchas humillaciones muy fuertes. Pero a ver, dime, ¿le reclamaste a Kalimba o le dijiste, oye? Yo me salí del concierto, o sea, me salí del concierto llorando con lágrimas en los ojos. No entendí por qué y obviamente quería, le escribí un mensaje y quería matarlo, ¿no? O sea, tenía un coraje y nada, decidimos mi mamá y yo en conjunto como no hacer nada, ¿no? Cuando no sepas qué hacer, no hagas nada. Y después quise tener una reunión con él, ¿no? Porque él era como, pues, el líder del proyecto, el jefe, ¿no? Y no me atendía, no me atendía, me decía su asistente que iba a ir a jugar golf, que iba a hacer no sé qué. Y un día me atendió, estaba él en su cama, con una actitud horrible. ¿Mamón? Pues no, no diría, o sea, yo en primera yo no atendería a una persona que trabaja conmigo en mi cama, ¿no? Para empezar, eso no me pareció. Y nada, yo lo que le dije es como, ¿sabes? Yo no puedo seguir trabajando contigo porque tengo mucho trabajo en la actuación. Porque aparte, claro, en el proyecto, pues, yo tenía que invertir todo, ¿no? O sea, él nada más iba a decir qué hacer, pero yo tenía que meterle ahí todo el punch, ¿no? En cuanto a dinero y así. Y sí fue algo que me lastimó bien feo y me alejó un poco de la música. Hoy estoy enojada conmigo porque digo, no, ¿no? O sea, eso no debía haber pasado, yo debía haber seguido y debía haber seguido con el mismo tiempo tú, pero pues me quitó las ganas. Pero dime algo, o sea, ¿te recibe en su recámara? No, no, fue en Zoom, fue por Zoom. Ah. Sí, no, 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 no saqué las cosas de contexto, imagínate. No, estaba su asistente, estaba él en su cama. Y le dices, oye, tengo mucho trabajo y ¿qué responde? Ok, está bien. ¿Y nunca le dijiste por qué no pasé yo en el concierto? Nunca. Si era nuestra canción. Nunca, no, no le pregunté. Porque las cosas estaban muy claras para mí. ¿Pero qué entiendes de esto? ¿Qué lectura le das, Gala? Pues no sé, yo creo que si yo hubiera sido él, está mal decir si yo hubiera sido, porque pues cada cabeza es un mundo, ¿no? Pero yo siempre he procurado ser muy empática con la gente que está empezando. Yo no estoy empezando, pero en la música relativamente sí estaba, pues estaba subiendo, ¿no? Y no entendía por qué eso, ¿no? Por qué hacerme menos, hacerme sentir menos. Y aparte después, en ese concierto yo me di cuenta que todas las mujeres que estaban ahí eran parte de una estrategia, ¿no? Porque, pues después de todo lo que él ha vivido, lo que él quería, creo, conmigo era como, pues tú sabes, yo siempre he sido una mujer que ha peleado las causas justas. Sí, 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 sí. Peleo por los derechos de las mujeres, por mis derechos, por eso es que peleo, ¿no? Y me di cuenta que todas las mujeres que estábamos ahí éramos parte de una estrategia porque lo mismo le hizo a Yas Reyes, ¿no? Por ejemplo, Yas Reyes estaba ahí y llevó a María León y puso a Yas Reyes, ¿no? Que son el mismo... Y cosas que yo digo, mira, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Entre que son peras o manzanas. Y cómo nosotras como mujeres nos estamos prestando a eso, ¿no? Entonces, por eso es que hoy me atrevo a hablarlo, porque me pareció injusto y porque, por supuesto, pues quiero decir que a mí me pareció eso actuar de mala fe, con alevos y ventaja, definitivamente, ¿no? Obviamente dejaste de trabajar con él. Sí, por supuesto. Se acabó. Pero, ¿qué sigue para ti en la música? Ah, bueno, pues... Hasta la sonrisa te vuelve. Sí, claro, claro. Porque, mira, esas cosas nos hacen más fuertes. Y en la vida vamos a sufrir siempre. Y siempre van a haber personas malintencionadas. Eso no lo vamos a poder quitar de nuestro camino, pero pueden ser nuestros maestros. Entonces, este... ¿Así consideras que Kalimba fue malintencionada? Pues sí. Que tendría otro nombre, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Porque yo no le haría eso a una chavita. O sea, yo siendo un cantante, al contrario, yo quiero ayudar, quiero jalar a las personas que están de abajo porque es el trabajo que cuesta. Claro. Entonces, si está en mis manos hacerlo, lo voy a hacer. Pero, pues mira, cada cabeza es un mundo. No, este... A mí eso me enseñó mi mamá. Yo no sé qué le hayan enseñado a él en su casa. Pero, nada, estoy feliz. Estoy feliz porque estoy trabajando con personas que tienen los mismos valores, los mismos estándares, los mismos principios que yo. Yo soy dueña de mi proyecto. Yo soy mi jefa. Y estoy haciendo ahorita mi álbum. Entonces, estoy feliz haciendo música. Me paro todos los días a escribir, a componer. Porque también compones, Gala. Sí, 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 sí. Entonces, estoy feliz porque estoy haciendo... No hay nadie que interfiera. Porque creo que si yo hubiera hecho eso con Kalimba, él hubiera interferido en las decisiones. Y no hubiese sido un proyecto 100% mío. Y ahorita estoy yo animándome a... Ok, quiero esto, quiero este sonido, quiero decir esto. Y estoy súper, súper emocionada. Y creo que va a ser algo importante para mí, para mi alma. Que a mí la música me hace sentir viva. Principalmente por eso lo hago. Y ya si la gente conecta con lo que Gala es, pues eso me llena el corazón de alegría. Estaba viendo, estaba escuchando tu música. Ahí hay un video de Joan Sebastián. Padrísimo. Y después vi otro en donde José Manuel Figueroa se para, está extasiado escuchándote, aplaudiéndote. Porque la verdad tienes una gran voz. ¿Qué canción es la que cantas de Joan Sebastián? Diseñame. ¿Cómo va esa? Va. Diseñame que quiero ser todo lo que te guste. Diseñame que yo autorizaré cualquiera ajuste. Quítame o ponme lo que quieras. Te doy mi esencia y mi verdad. Guau. Guau. Esa es una probandita. ¿Cuándo vamos a ver el disco? El disco. Ay, yo espero pronto. Y vienen muchas sorpresas. O sea, la verdad es que me ha servido mucho como esta pausa. Está bien de pronto no hacer nada. Es válido no hacer nada. Entre comillas, ¿no? Porque mira lo que estás creando, ¿no? Claro, claro. Pero esa pausa que me di en cuanto a música y así, yo necesitaba aterrizar muchas cosas en mi cabeza y trabajar muchas cosas. Porque te digo, si no estás bien, las cosas no salen bien. Entonces tenía que estar bien. Yo tenía que poner muchas cosas en orden para lograr esto. Entonces estoy súper feliz. Estoy súper orgullosa de que ahí sigo a pesar de los bamazos que te da la vida. Híjole, no, pero eres entrona. Y sabes que te atreves a decir las cosas como son. Sí. Y eso vale mucho. Sí. ¿Ese carácter te viene de Crista, de tu mamá? Sí. Ajá. Sí, mi mamá es muy directa. En toda mi casa somos muy directas. Tenemos una comunicación muy asertiva que a veces peca y raya en otras cosas, pero le hemos tenido que nivelar porque siempre decimos lo que sentimos. Sí, sí, sí. Entonces mi mamá siempre me educó. ¿Quieres algo? Sí, pídelo. ¿Sientes algo? Pues dilo. Entonces, este, y más allá de eso es mi intuición, ¿no? Como que tiene uno también que ponerse primero y aprender a poner límites. Yo te aplaudo y se lo he comentado a tu mamá. Lo gran hija que eres, lo buena. O sea, hay una relación tan padre. Cuéntale a la gente, a lo mejor para ustedes es muy común, pero siempre primero tu mamá, le das el lugar a tu mamá, todas partes tu mamá y la tienes en un pedestal. Digo, pues es tu mamá, pero qué bien lo ha hecho, qué bien lo ha hecho, Cristina, ¿verdad? Sí. Sí, la verdad es que hemos sido un muy buen equipo. Mi mamá es muy inteligente y me ha dado muchas bases y mucha estructura en mi carrera. Y más allá de eso, es una mujer con la que tengo muy buena química. O sea, creo que poca, de verdad, o sea, y es que yo le digo, es que me caes muy bien. No, me caes muy bien, me muero de risa con mi mamá y es una mujer muy alegre, muy chistosa, muy sarcástica. Yo soy la abuelita, ella es la joven, porque literal es la que así, van mis amigos a la casa cuando van, ¿no? Y yo de qué bueno, yo no voy a dormir, yo ya estoy cansada, mamá, y mi mamá se queda con ellos echándose ahí, su vacacha. Y este, pero mi mamá es a toda madre, mi mamá, la verdad. Oye, y le ha librado dos veces cáncer de mamá, ¿verdad? Aparte, aparte súper guerrera, hemos vivido pues cosas difíciles, el cáncer de mi mamá fue algo que nos enseñó mucho y afortunadamente pues ella ha logrado sublimar este dolor y transformarlo en algo padre, porque pues gracias a eso me hicieron embajadora de la fundación en la que ella se atendió y me he hecho vocera de esta causa y de este tema tan preocupante en nuestro país, porque cada vez hay más cáncer, ¿no? Entonces, pues nada, siempre hay que estar súper pendientes con ese tema, no solamente en Octubre Rosa, porque el cáncer no discrimina edad y uno nunca está listo para el cáncer, pero sin embargo no significa muerte, si lo detectas a tiempo es una enfermedad que se puede tratar, curar y curar. Entonces, este, el chiste es llegar a tiempo como lo hizo mi mamá para estar con vida como está ahora. Gracias a Dios. Oye, ¿qué tal los perros en tu casa, Gala? Ay, son divinos. ¿Cuántos son? Seis. Seis. Tengo seis, sí. Sí, sí. Pero los aman con locura, ¿verdad? Nos encantan, nos encantan los animales. Hace un año, justo cuando pasó todo esto, yo me dediqué a rescatar perritos de la calle y me di cuenta que de verdad es una labor. Yo dije, con los seguidores que tengo, seguramente consigo buenos prospectos rápido. ¿Cuántos seguidores tienes ahora? 2.6 millones. Y dije, seguro encuentro buenos prospectos para los perros, pero no. O sea, de verdad es bien difícil encontrar gente que esté comprometida con los animales. No tenemos esa información y también creo que es algo muy importante que hay que trabajar en nuestro país, ¿no? Como el empezar con nuestro granito de arena, esterilizándonos, esterilizándolos, este, y dándonos cuenta de que son animales, de que son seres vivientes y que tienen los mismos derechos, ¿no? O sea, nada más que no tienen voz, esa es la diferencia. Ay, mira, qué bonito lo dice. Sí. Oye, Gala, ¿tu papá? Mi papá. ¿Qué te cuento de mi papá? ¿Qué quieres saber de mi papá? ¿Qué juego ha jugado tu papá en tu vida? Ninguno. Ah, pues la mamá. La abandonó. Ajá. Ningún juego. Siempre es mi mamá. Sí, mi papá me abandonó. ¿Te conoció? Sí. Sí, sí me conoció. Hijo, la arrepentidota que ha de tener tu papá. Pero, ¿por qué no? Porque yo no creo. O sea, porque no está padre arrepentirte ya que tu hija es famosa. Por eso. O sea, ven a más. Bueno, aunque no fueras famosa, pues eres su hija, ¿no? Aunque no fueras famosa, sí. Por eso es como... Pero sí, definitivamente. Yo creo que, mira, porque a mí me preguntan mucho ese tema porque creen que es un tema que todavía me duele. Obviamente uno tiene ciertos patrones, ciertas conductas negativas y está en tu inconsciente todo el tiempo y estás ahí, ¿no? Pero creo que es algo que he sabido trabajar muy bien porque para mí que mi papá nos dejara fue el inicio de muchas cosas increíbles en mi vida y que no cambiaría por nada del mundo. Por supuesto, tengo que trabajarlo porque, como te digo, pues, supongo que hay conductas y que ya me las ha dicho la psicóloga, ¿no? Me hubiera encantado tener una familia feliz, ¿no? Me hubiera encantado... Pero la tienes. Sí, sí, pero una familia normal, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando a mí me dicen, no, es que mi papá tal cosa, pues yo digo, no, no, o sea, no me pasa, ¿no? Y obviamente, pues, tengo a mi mamá, pero pues estaría padrísimo tener a alguien más. Pero te digo, no me arrepiento y con todo y todo lo perdono. ¿Te ha buscado? Sí, me ha buscado. ¿Y? Pues yo no he querido verlo. No he querido verlo porque... Porque lo que sea que necesite no me lo dio en su momento. Ya lo tengo y ahorita ya no necesito cariño, ¿no? Guau. Sí. Lo he sabido llenar yo bien. Entonces, sí, no, no, no he querido. Fíjate, mi hermana, por ejemplo, sí lo ve. Ella sí lo ve. Pero también siento que a mí no me afectó tanto porque yo estaba más chiquita. Y como todo el tiempo estuve trabajando, no fue como mi hermana que estaba más grande, convivió más con mi papá, etcétera, ¿no? Y pues te digo, yo he sabido como sublimar esa parte también. No. ¿Y ahora te vas a ir a vivir sola? Ahora me voy a ir a vivir sola. ¿Y qué dice Crista? Mi mamá está contenta con este paso. ¿Qué pasó? ¿Tototote? O eso me hace parecer. Pero, pues, obviamente es un paso difícil porque siempre hemos sido así. Pero, pues, que yo me mueva no quiere decir que no vamos a ser así. Simplemente es que cada quien va a tener su espacio y va a tener su casa, ¿no? Porque de pronto con mi mamá es como, no, esto va aquí y yo, no, ahora va aquí, ¿no? Porque aparte somos iguales, ¿no? O sea, mi mamá me enseñó a ser como soy, pero, pues, porque ella es igual. Eso sí. Y hija de tigre, pintito. Pintito. Entonces, ya, quiero mi espacio, quiero mi casa, quiero adornarla como yo quiera. Me emociona mucho también. El tema de los perros. Ahí ya estamos dividiéndonos. ¿Qué perro te llevas tú? ¿Qué perro me llevo yo? Los imanes del refri, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué son? Sí, 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 es complicado. Pero nada, mi mamá, pues, creo que también mi mamá se dedicó mucho, mucho a mí. Y también creo que es bueno como mujer que también vea por ella misma, ¿no? Porque siento que también a veces como mamás, al menos lo he visto, pues, con mi mamá y con muchas amigas, que es lo mismo, ¿no? Que pierdes un poco tu vida por los hijos. Y no, como mujer, creo que no estamos destinadas a solamente hacer eso. Podemos hacer muchas más cosas, ¿no? Además de tener hijos. Y podemos seguir con nuestra vida. No tenemos que dejar de hacer cosas. Porque aquí no es que te quieras ir a vivir con el galán, sino que quieres tu independencia. Sí. Orale. Sí, 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 sí. Orale. No es que quiera mi independencia, sino que quiero probar. No pasa nada. Puedo llegar y decirle a mi mamá, ¿sabes qué? No me funcionó. Sí, sí, mira qué bien lo estructuras, claro. Pero, sí, no, no es como un tema de me quiero ir a vivir con mi novio. No, no todavía. O sea, has madurado los golpes de la vida y la vida misma a veces nos hace madurar muy rápido el tema del papá. Y tú y todos los que nos están viendo y nosotros, ¿eh? Sí, sí. Entonces el papá fue el esposo, el hijo, la prima. O sea, todos traemos algo. Y afortunadamente a ti te ha salido muy bien. Lo has hecho muy bien. Traes el ejemplo y la escuela y el amor de tu mamá. ¿Verdad que sí? Sí. Sí, eso me ha blindado mucho. Mira qué bien lo dices. Te ha blindado mucho. Sí, pero también tiene una que salir al mundo exterior. No, porque mamá no va a estar ahí siempre. Bienvenido al mundo real. Ajá. Sí. ¿A quién le apuestas de tus compañeras y compañeros? Que dices, en un futuro este puede llegar, aquí la pueden... ¿Hay alguien a quien admires o quien compartas sueños dentro del medio? Pues, tengo... Afortunadamente he hecho muy buenas amistades en el medio. Tengo una gran amiga, se llama Regina Reynoso. Hice una serie con ella en Apple TV. Somos novias en la serie. Pero independiente de eso, creo que es una gran actriz, creo que es una gran persona. Creo que también ha vivido muchas cosas ella, difíciles. Y nos hemos unido mucho en ese sentido. Entonces, yo la veo y digo, me inspira mucho. Porque es una mujer que... Ella tuvo una hija. Y te digo, sigue trabajando, sigue persiguiendo sus sueños. Este mito también que hay en la sociedad. No, es que ella tiene una hija y ya no puede hacer y ya no debe. ¿Por qué no? Claro. ¿No? Claro. Y ella lo ha sabido hacer muy bien y creo que va a llegar muy lejos. Entonces, yo a ella le apuesto mucho. Hablábamos al principio de la entrevista de esta charla sin filtros. Estados Unidos. ¿Te ves allá? Sí. Ay, qué padre. Sí, 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 sí. Definitivamente mis ganas están puestas allá. Esta serie que hice en Apple TV es una serie americana. ¿Cómo se llama? Acapulco. Es la que produce Eugenio. Bueno, sale Eugenio Derbez ahí. Ah, mira. Y va más... O sea, bueno, está saliendo en Apple TV. Tiene mucho éxito en Estados Unidos y en muchos otros países. Yo apenas voy a salir en esta temporada. Ajá. Y nada, pude conocer ahí a grandes personas, personas súper preparadas, súper estudiadas. Por ejemplo, Regina y yo pues empezamos igual, ¿no? Y nos hemos ido haciendo en la escuela de la vida y en la escuela de ejecutando las cosas, ¿no? Pero estas personas, híjole, estudiaron en Londres, en no sé qué escuela. La otra estudió en New York, ¿sabes? Entonces son personas que te animan a prepararte más porque sé que nunca es suficiente, pero tampoco es poco lo que tú tienes. Por supuesto. No, porque tampoco está padre siempre estar en busca de, no, necesito más, necesito más. No, no, no. Ha sido suficiente el trabajo que he hecho, pero pues quiero seguir preparándome y quiero retarme, ¿no? Porque después se vuelve un tanto cómodo. Ya que hiciste algo muchas veces, pues es cómodo y le puedes sacar provecho, pero pues si te gusta retarte, pues está bien. ¿Le vas más a la actuación o a la música? Ay, no sé, eso no lo sé, porque yo me quiero ir a Los Ángeles, pero también me veo haciendo una gira el próximo año. Entonces... ¡Qué emoción! Sí, sí me emociona mucho. Oye, por favor, invita a Kalimba, ¿no? Sí, claro, lo vamos a invitar. Te voy a invitar, Kalimba. Igual te dejo cantar una canción conmigo. Híjole. Se oye fácil, pero tienes muchas cosas, muchos proyectos. Te voy a pedir dos cosas. En esas sillas se han sentado infinidad de famosos y famosas. No te toques la cara, eres bellísima. Ah, muchas gracias. O sea, traes rimel y tantito en la boca. Esas cejas, esa mirada, esa... No te toques. Eres preciosa, eres una muñeca. Qué linda. Y esas bases que traes, de verdad, que me emocionan. Eres una niña bien talentosa, bien entrona y bien transparente. Ay, qué linda. Te felicito, de verdad. Y tú también. Gracias. O sea, yo te agradezco mucho el espacio, de verdad. Porque, ¿sabes? Luego uno va a entrevistas y corre rápido y los proyectos, pero nadie habla del lado personal. Y creo que tú sacas eso, eso bonito de los artistas y lo vas a conocer. También te agradezco mucho el espacio porque me das esa confianza como persona. No se te vaya a subir, Galá. No. Por favor, le habla a tu mamá y le digo, esta chamaca, yo la conocí en seis. No. Una niñera. No, ¿sabes qué? Que ya después de dieciocho años, sí se me ha subido, por supuesto. O sea, vaya, es normal. Mira, ve. Pero, pero, pero ya después de dieciocho años te ha costado tanto trabajo que de verdad no la quieres regar con algún error. Entonces, soy consciente y soy consciente de que mi trabajo es igual de importante que el de todos ustedes en este momento. Si se te sube, ¿cómo se te baja? La vida te acomoda solita. Nadie tiene que hacer nada, ¿no? O sea, sí, porque no. Digo, nunca he hecho algo que me arrepiente y dirá, no, o sea, es porque de ahí aprendes, ¿no? Pero, pues, sí tiene que trabajar uno mucho el ego porque, vaya, es chistoso porque a los artistas es como, ah, ya se les subió, pero yo digo, pues, también ustedes los están estimulando constantemente. Claro. Y los que los suben luego son las personas de su alrededor, ¿no? Entonces, digo, a mí siempre me ha servido estar en mi casa y mi mamá, ¿no? Y mi hermana y si no es mi sobrina, ¿no? Pero, ¿sabes dónde he tocado tierra también mucho? Yo cuando salgo de aquí, cuando me voy a un reality, cuando me voy a Canadá a estudiar, cuando estoy con personas que están conmigo por como soy yo y no por si soy famosa o no, ¿no? Entonces, este, y bueno, lo trabajo mucho también con mi psicóloga. El ego se tiene que trabajar. Y cuando te ponen a lavar los trastes. Como en la isla. ¿No? Sí, por ejemplo, ahí. Y no es que no quiera lavar trastes, ¿sabes? No es que no los quisiera lavar. Porque lo sabes hacer perfectamente. Sí, claro, claro. Y no tengo un tema, a mí esas cosas no me, pues, no me hieren. No digo, ay, no, ¿cómo yo voy a hacer estas cosas? No, hombre. Ajá. Pues, a veces lo tienes que hacer. Claro, y lo sabes hacer, ¿no? Y eso es bien importante. Te quiero regalar una piedra, Gala. Ajá. Son las piedras de los deseos de mi programa. Ok. Esa que acabas de escoger, te voy a pedir que pidas un deseo y no los compartas. Porque lo que traes en mente, toda la gente que estamos aquí, toda la gente, imagínate tus seguidores y los míos, vamos a poner la mejor de las vibras para lo que nos vas a comentar, se te cumple. Ok. ¿Qué quieres, Gala? Quiero, mmm, quiero disfrutar plenamente lo que sea que haga y lo que sea que pase. Y estar en el presente. No estar en el pasado y no estar en el futuro. Mira, qué importante. Vivir el hoy. Ajá. Vivir el hoy. Sí. ¿Tus redes sociales son? Mis redes sociales son Galamontes. En todos lados estoy como Galamontes y tiene ahí una palomita azul y esa es la que está verificada. ¿Y tú ves los comentarios, los lees? Ya no. ¿No? Antes sí los leía, pero ahora me di cuenta que, pues, de pronto uno se fija en los comentarios malos, ¿no? Sí. Y les da mucha importancia. Entonces, sí me fijo, le pongo atención a mis fans porque sé que están todo el tiempo apoyándome y obviamente les doy su debido tiempo. Pero ya los comentarios procuro no tanto porque me afecta a mí. Mi, 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 mi ego es muy frágil, entonces, en ese sentido, entonces prefiero no ver. Mira que sensata eres. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristóbal, como siempre. Gracias, Pau, por traer a esa niña tan hermosa. Y gracias a toda la gente que nos está viendo. Suscríbanse a mi canal. Yo no les voy a pedir que le den click porque sé que lo van a hacer porque les encantó esta entrevista. Niñas contadas como Gala Montes. Nos vemos la próxima semana. Pásenla bien y no se olviden también de ver esta entrevista por mi canal de Facebook. Pásenla bien. Gracias. Adiós. Bye. 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 Bye.